La verdad es que no tengo un día más feliz, tengo tres días más felices que son los nacimientos de cada uno de mis hijos. Creo que no hay ningún día que supere ese momento. Es una mezcla de sentimientos, de sensaciones. Mi primera hija cuando nació fue increíble. En el segundo caso una mezcla de miedo que me pasara algo, porque ya tenía a la Valentina y en el tercer momento también, pero sin lugar a dudas son los tres momentos más felices de mi vida. Cada uno de esos momentos, con la Vale, Juan Pablo, el Caquito, son de alegría, de paz, de emoción, de miedo. El día de la muerte del funeral de mi padre fue el día más triste. Estaba enfermo, pero no enfermo como para morir. Fue bien triste, pero el día del funeral, ese día en que uno le dice adiós a una persona que tú quieres, es muy muy fuerte. Yo creo en los valores, en los principios, más que en la senda política, porque ninguno de ellos tuvo nunca ningún rol de primera línea. Mi padre fue presidente del colegio de abogados, pero nunca tuvo un cargo de elección popular. Yo creo que más bien en los principios, en los valores, en defender las cosas que uno cree. Pero más allá de eso es la partida. Es la partida, el día mismo, un día gris. En medio, además, de estar trabajando, no poder desconectarte, ni hacer la pérdida. Yo creo que sí, es el momento más triste. ¿Tienes tiempo en los momentos más felices? Sí, sí tengo tiempo. Además, muchas veces me desvelo, o estoy de viaje, o tengo un libro, o veo una serie en esos minutos, o además, que estás como traspapelado de los tiempos y los horarios, y me encanta. Hay dos que me encantan. Una que me encanta, que además son series que tratamos de ver con Cristian, que son de historia, y van con explicación, con relato, que te sitúan en las causas, en las razones, en los momentos, que es Los últimos ares, de Rusia. Y la otra, que me encantó, y a mí siempre me ha gustado, y he leído mucho de él, que es Alejandro Magno. Y que ambas están además relatadas, están historiadas, con todo el contexto, los momentos, las fechas, los lugares, te muestran muchos mapas, entonces son muy entretenidas. De las últimas que he visto, y que recomiendo mucho, porque además tiene que ver con lo que vive Venezuela, Simón. De verdad creo que es una película muy, muy fuerte, que además se cruza con una audiencia que tuve hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, de un venezolano que estuvo preso, torturado, y que logró escapar, y que vivió exactamente lo mismo que vivió Simón, y la recomiendo mucho. Hay un libro que es muy bueno, se me olvida siempre el nombre, porque estuve además con el autor en España, en Madrid, que es un nicaragüense, y se llama Los Buenos Muchachos, y lo recomiendo, cuenta toda la historia y todo lo que ha vivido Nicaragua a 10 muchachos de Sergio Ramírez, se los recomiendo, buenísimo, si quieren conocer toda la historia de Nicaragua, además ha estado bien de moda todo el tema, por las expulsiones, quitadas de nacionalidad, y se ha hecho harta noticia en el último tiempo. Nicaragua es un país muy chiquitito, que lamentablemente, como es tan chiquitito, no tiene mucha voz internacional, y han sufrido mucho. Dos, uno que es un grupo al que quiero mucho, porque además siempre han estado en mis campañas, y un grupo chileno que es Natalino, y me encantan. Y otra que me encanta, que es una cantante que no es chilena, que es Nora Jones, y también la disfruto mucho. Me encanta el deporte, no tengo mucho tiempo para practicarlo, y siempre me retan por eso. Deportista nacional, una mujer que admiro por toda su historia, por lo que ha hecho, que además es nuestra, es Erika Olivera, medallista olímpica. Y de los internacionales, esto tiene que ver con mi hijo, yo estaba en la campaña sanatorial, en la segunda, yo soy sanadora por el Maule. El Maule, en la antigua nomenclatura, tiene el número 7. Y mi hijo me dice, ay, mandé a hacer unas chapitas, que no las tengo acá, que decían XR, así dorada, chiquitita. Y mi hijo me dice, que es futbolero, y me dice, pero mamá, me dice, tú tienes que ser XR7, por Cristiano Ronaldo, que es el 7. Así que mis chapitas decían XR7, y todo el mundo me decía, ay, qué buena idea, qué sé yo. Y bueno, un gran jugador, gran, gran jugador. Las redes sociales son complejas y difíciles, yo le hago el kit a X, a Twitter. Yo creo que Instagram, es como la más amable, la más amigable. Pero también trato de cuidar qué publico, sin exponer ni a mis nietas, ni a mis hijos, porque hay haters ahí en todos lados, así que... Mira, es un tema bien complejo, de hecho, Cristian, mi pareja, al principio me decía, salió no sé quién atacándote, y yo le contesté, ¿cómo lo aguantas? Y yo le digo, no los leo. O sea, publico porque me interesa que se sepa lo que hicimos, lo que opinamos, porque los medios además ocupan mucho la información que uno pone en Twitter, sobre todo. Pero no lo leo, porque si no me amargaría. Y como la gente, la inmensa mayoría no, ni te contesta, ni te ataca, ni te agrede a través de las redes. Y más bien se acerca en la calle, y es muy, muy cariñosa. Y claro, los detractores te funan o te agreden por las redes. Entonces, simplemente no lo leo. Cuando me pongo a leerlo y veo algo que no me gusta, lo bloqueo, a veces les contesto. Pero la verdad es que sé cómo es. Y en Instagram yo creo que es más amigable, a pesar de que se está poniendo cada vez más rudo. Sí. Sí, hay una de las que me arrepiento por lo ruda que fui. No me acuerdo en qué minuto fue del gobierno del presidente Sebastián Piñera en que le dije, póngase los pantalones. Y creo que hasta la borré. Pero sí, me arrepiento. Yo creo que uno tiene que también, lo que no le gusta recibir, tiene que ser cuidadoso. Independiente de que tengas una opinión distinta del otro, uno tiene que debatir con altura. Sí, varias. Y entre ellas, una que me gusta por su estilo, por su tono, Gloria Hood. Creo que es una mujer que le aporta al debate en el país. Y del otro lado, para poner en los dos lados de la balanza, yo creo que Isabel Allende también es una persona que tiene en general un tono que compone. Para terminar con una injusticia que afecta a mujeres y a hombres en nuestro país y que traté como ministra del Trabajo y no pude, Salacuna Universal. Creo que no es posible que solo aquellas mujeres que están en empresas que tienen más de 20 mujeres trabajadoras tengan este beneficio y que en empresas en que hay mayoría de hombres, ellos no la tengan. Yo creo que si pensamos en los hombres y mujeres trabajadoras, si pensamos en los niños, yo creo que es algo que como país debiéramos darnos y debiéramos superar. A ver, si tú miras mi historia legislativa, mi historia como ministra, nunca le he hecho el quite a los debates y creo que todos los debates hay que darlos. No podemos cancelar, no podemos tener temas que sean tabú. Cuando se discutió el aborto en general en el Parlamento, yo voté a favor en el Senado, no logró los votos y se perdió. Me tocó como ministra sacar adelante la redacción de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales o aborto en tres causales, como se le conoce y que es ley de la República. Y yo creo que estos temas hay que debatirlos y hay que darse el espacio para ello. Ahora, de ahí a que esta sea la prioridad del presidente Gabriel Boric, del gobierno, me preocupa. No es un tema que te plantea la ciudadanía. No es el tema que angustia a las mujeres en nuestro país. Los temas de inseguridad, los temas de trabajo. El mismo tema de acceso a salacuna para las mujeres temporarias, para las mujeres trabajadoras es un tema. Para los hombres es un tema. Poner esto como un tema a destacar del debate legislativo, me parece que es no estar sintonizando con el país. No digo que no se debata. Que genera que un grupo de parlamentarios, a mi juicio, erróneamente, se paren y se retiren indignados de la sala. Y otro grupo se paren y aplaudan en eufórico. Y otros nos quedemos mirando este espectáculo. Que al final se recoge en las encuestas con un 30% de apoyo, un 32% de apoyo, un 15% de rechazo. Y una inmensa mayoría que dice, este no es el foco. Entonces, bueno, yo creo que se logra el objetivo. Tienen a todos al mundo hablando del tema. Y dónde están los temas de seguridad, dónde están los temas de desarrollo, de inversión, de crecimiento, de empleo. Salió ayer, creo que fue una noticia que dice que Chile ha retrocedido 10 años en materia de empleo. Y esa debería ser una preocupación y una prioridad, no solo para el gobierno, no solo para el presidente, sino que para todo el mundo político y también para el sector empresarial. Pero estamos hablando de aborto. Me carga poner notas. Nunca me ha gustado poner notas. Me ha pasado antes, me pasa ahora. Me lo preguntaron respecto del presidente Sebastián Piñera. Siempre me resistía a poner notas. La verdad es que en este caso, una nota roja, de todas maneras, no califica. Y es una pena, porque eso al final le pega y le perjudica a la gente más sencilla. Yo creo que lamentablemente no tiene una nota destacada, pero ha logrado hacer que el gobierno se mueva en el sentido de las urgencias. La agenda de seguridad. El gobierno dice que hemos aprobado más proyectos de seguridad que ningún otro gobierno en la historia. Sí, es cierto. Pero el 70% corresponden a iniciativas de los gobiernos anteriores o mociones parlamentarias. Solo 13 de los 50 y tantos proyectos aprobados en seguridad son de este gobierno. ¿Y por qué están aprobados? ¿Por qué se ha avanzado? Porque ha habido una agenda de seguridad impulsada desde las oposiciones. Entonces yo creo que ahí han hecho la pega. En otros lados, en otros temas, como el FIAS conocer todo el otro día a un grupo de oposición que se para y se va, no da la nota. Yo creo que desde la oposición tenemos que empujar al gobierno a que los temas de la ciudadanía, los temas de las personas estén en el centro del debate. Así que yo creo que siempre puede mejorarse la oposición que tenemos. Me gustaría que fuera una persona que sea capaz de poner los problemas del país en el centro de la acción. Que sea capaz de dejar toda su ideología, todas sus miradas particulares detrás de los objetivos que el país tiene que poner por delante. Tenemos demasiados temas pendientes. El tema de la infancia. El presidente dice en su discurso que va a haber una comisión de verdad y reparación para el capítulo Sename. Y uno dice, ¿y dónde está mejor niñez de este gobierno? ¿Dónde están los 2.000 niños abusados sexualmente en este gobierno? Donde más de 300 corresponden a niños de tuición del Estado, por lo tanto responsabilidad del gobierno. Entonces me gustaría que el próximo presidente o presidenta sea alguien que ponga a las personas en el centro de la acción. Que ponga el bien común por delante de sus propios intereses. Nadie que esté en política en primera línea, que te hable con la verdad y con la mano en el corazón, te puede decir que no. Y por eso estamos trabajando como demócratas para que alguien de los nuestros, yo o alguien de los nuestros, sea el próximo presidente de la República. Pero tenemos que meternos en el corazón de la ciudadanía. Tenemos que hacerle una oferta a hombres y mujeres de nuestro país que les haga sentido. Que les haga recuperar la esperanza. Que reconecte a la política con hombres y mujeres en Chile. Vamos a llegar con un candidato presidencial. No tenemos miedo, nunca hemos tenido miedo a las peleas. No tuvimos miedo a enfrentar a los nuestros cuando nos pedían que aprobáramos un texto que nos dividía, que nos hacía retroceder, que no nos permitía avanzar. No tenemos miedo y no tengo miedo a andar esa pelea.